Este segmento es presentado por Cibao Meat Products Más de medio siglo de tradición y calidad Haciendo los mejores embutidos Por eso si no ves nuestro loguito No lo pongas en el carrito Cibao Meat Products Tradición de calidad ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña La máxima representación del poder Ahora en Tampa Él es el dominicano Nelson Cruz Bueno ya de ti no se puede decir más nada Que gran rendimiento Tú saliste de la oscuridad total en Minnesota A un conjunto en la primera posición Con aspiración de los playoff Sí, sí, yo creo que bendecido De que Dios me tiene un puesto especial Siempre le pido el salud Y la posibilidad de regresar a hacer el mundial Yo creo que en conjunto con tan buen balance Y tan buena armonía Muchas cosas positivas se ven en él Y tu liderazgo Este es un equipo de mucha gente joven Muchos muchachitos jóvenes Y llega un tipo de 41 años Que tiene un rendimiento en el tope del tope Todo el mundo quiere ponerse para lo suyo Sí, en definitiva Yo creo que en sentido general También un conjunto joven Con experiencias de series mundiales Porque ellos fueron a la serie mundial el año pasado Entonces eso le da mucho mayor valor A lo que pueden hacer como conjunto Ya en estas dos situaciones Como series mundiales Y la experiencia Como se dice por ahí No se improvisa Tú tienes 42 años de edad Que cumpliste en julio Y estás matando la liga Yo no le veo un fin a Nelson Cruz Bueno, todo en la vida tiene su fin Hay muchas cosas que todavía tengo que completar como jugador Como ganar una serie mundial Creo que es la meta a corto plazo que más anhelo Y lo otro uno con la salud puede conseguirlo El Pez Dorado Bar and Grill Un lugar para toda la familia Donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street Lawrence, Massachusetts Cuando vengo del trabajo Vengo contento y tranquilo Porque me he alimentado con sal a mi campesino ¿Y qué, chachona? ¿Dónde va esa princesa? Que mi corazón despierta Ay, yo te siedo Este bus va mejor que yo ¿Cómo así, chiquindola? Salí del trabajo y voy sin rumbo Necesito escaparme de la rutina Pero qué rico, mami Deja eso ahí Sibao Meat Product Tradición de calidad